Es muy frecuente escuchar de parte de los parlamentarios de las distintas regiones del país sobre la cruda realidad de los hospitales públicos de Colombia y de los privados también y de los de carácter mixto con una cartera que ya supera los 12.5 billones de pesos buena parte producto de las deudas de EPS tanto EPS del régimen contributivo como del régimen subsidiado y además de esto de los incumplimientos que han tenido algunas entidades territoriales y las entidades del orden nacional con el pago de esta cartera que está comprometiendo la viabilidad de los hospitales y con esto la garantía efectiva del derecho a la salud que no es cualquier derecho porque está estrechamente relacionado con una cantidad de cosas, con la dignidad, con el trabajo, con la vida misma entonces por eso es importante poner en prelación este derecho por sobre muchos otros y es importante pensarse desde el gobierno nacional y desde el Congreso la manera de superar esta crisis hemos dicho en reiteradas ocasiones que es absolutamente necesario inyectarle recursos frescos al sistema que vayan a pagar esa cartera la cartera de las EPS que están siendo liquidadas la cartera de aquellas EPS que ya se liquidaron y para las cuales existía confianza legítima por parte de los prestadores hacia el gobierno por haberles dicho si contraten con esas EPS para poder cubrir todos los otros huecos y vacíos que hay que como ya lo he dicho tienen en riesgo a la red pública y privada de nuestro país es una lástima eso sí que la fuente de financiamiento que tengamos que utilizar o que tenemos que utilizar en este momento para financiar para tratar de superar ese problema que hay en la cartera tenga que ser a través del endeudamiento cuando lo que es conocido es que durante todo este tiempo se han denunciado las enormes ineficiencias de este sistema que parten por supuesto por la intermediación financiera por la corrupción presente en el mismo por el problema de enfoque desde un modelo que es absolutamente morbicéntrico por los altos costos de los servicios y la presión tecnológica entre otros no obstante en defensa precisamente de los hospitales públicos y privados también de nuestro país es importante buscar estos recursos y pues tendremos que votar esto señor presidente pero no sin antes hacer algunas proposiciones que esperamos poder debatir en el marco de la discusión del articulado por último señor presidente frente a lo que pasó ahorita con el proyecto de plebiscito con todo respeto yo he sido minoría acá en el congreso en muchísimos temas no en este de la paz y le creo a la democracia y la manera en que se desarrolló buena parte de la discusión si bien tuvieron todas las garantías los compañeros del centro democrático porque las tuvieron tampoco es justificación por estar en una posición contraria la reacción tan agresiva que se vivió por parte de otros compañeros señor presidente muchas gracias